El pecado más costoso de la humanidad Porque todos sus descendientes fueron sentenciados por culpa de él El hombre a partir del error de Adama Rishon Tiene la obligación de trabajar, de ganarse el pan Con esfuerzo, con el sudor de su frente Las mujeres sufren el parto Muchas otras cosas que nos hacen ver que realmente este fue un error muy muy costoso Sin embargo cuando Dios se le aparece a Adama Rishon Le hace una pregunta Dios no comienza regañando Le hace una pregunta a este ser humano que él acaba de crear ¿Cuál es la pregunta que le hizo Dios? Le dijo a Yeka ¿Dónde estás? No es una pregunta sobre la ubicación geográfica de Adama Rishon Sino ¿Dónde estás? ¿En qué estabas pensando? Yo creé a un humano con mucho potencial Que tenía que seguir cierta línea Y ese ser humano se perdió ¿Dónde estás? Adama Rishon ¿Dónde estás? Esa pregunta era para hacerlo reflexionar Y que él diga Híjole decir Tienes razón Dios No estoy bien Pero en vez de reconocer ¿Qué es lo que dijo Adama? Dijo a Isha La mujer que tú me diste a mí Ella fue la culpable Ella fue La que me hizo comer del árbol Ella fue Y no es mi problema Sino el de ella ¿Qué significa eso? Adama Rishon No tiene libre albedrío El primer ser humano de la historia No decide Lo que le dice la mujer Tiene que hacer ¿Sí, no? Nadie contestó Desde allá Pero bueno Realmente Adama Rishon Le echa la culpa a la mujer Y él tendría que haber entendido Que era un problema suyo No un problema de ella Dicen que había un terapeuta Que recibió a un paciente Durante varios días Se dio cuenta Que este paciente Estaba muy estresado Y le dijo Le voy a dar un consejo Antes dice a dormir Saque sus problemas del cuarto Duérmase tranquilo Y le dijo Doctor ya lo intenté varias veces Pero mi esposa No quiere dormir En el sillón de la sala La quiere sacar Pero no puede En fin Adama Rishon No reconoce su error ¿Ustedes creen Que si estuvieran en su postura En su posición Hubieran reconocido? Si ustedes hubieran sido Los primeros humanos En la historia Y se equivocan Y Dios llega con ustedes A decir ¿Qué pasó hijo? ¿Qué onda? ¿Hubieran reconocido o no? ¿No? ¿Por qué no? Reconocer Un error ¿Por qué no quiso Reconocer a Adama? La respuesta es así Adama no sabía Que existía el arrepentimiento Él no sabía Que se pueden borrar Los errores Él pensó Si me equivoco Eso me va a marcar Toda la vida No hay regreso Y como no hay regreso No estoy dispuesto A aceptar el error Porque no quiero Que yo esté tachado Como una persona Pecadora Si hubiera conocido El poder del arrepentimiento Quizá hubiera dicho Me equivoqué Y la regué Como grandes personajes Como el rey David Cuando se equivocó Y el profeta Lo vino a regañar Lo primero que dijo Hatati Me equivoqué Adama no sabía Del poder del arrepentimiento ¿Por qué estoy trayendo Todo esto ahorita? Ya pasó Todo el mes De la Teshuvah Ya pasó El día del juicio Ya pasó El día del perdón ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ya empezó La vida real Bienvenidos A la vida real Ayer en Yom Kippur Todavía El sábado ¿Cómo estaban todos ustedes? Ángeles Todos Mamás Tadikim Todos Hubiera venido el Mashiach Hubiera dicho Que pueblo Que impresionante Todo el mundo Con armonía Todos ayunando Rezando Clamando Está muy bien Para eso son esos días Pero ahora ya Es la vida real Bienvenidos otra vez ¿Qué va a pasar A partir de hoy? Estamos listos ya Para enfrentar La vida Como es Todos estos días Fueron como El noviazgo ¿Cómo es el noviazgo? Precioso Dulce Es una luna de miel Extensa Y todos se hablan bonito Y todo es Lo que tú quieras Y el otro dice No, no Lo que tú quieras Y así va padrísimo Y de repente te casas Y dices No, ¿por qué tú? Lo que yo quiera Ya la otra vez Hicimos como tú Y cambia todo Desde el mes de Elul Hasta terminando Yom Kippur Estamos con un noviazgo Con Dios Le decimos Selijot Tefilot Sedaká Mahasim Tobin Buenas acciones Caridad De todo Todo increíble Y está muy bien Pero hoy por hoy Que ya estamos En la vida real De regreso La pregunta es ¿Dónde estamos? ¿Estamos listos o no? Una vez Un jajam Había mandado a llamar A uno de sus alumnos Que era Muy rico Y este alumno Tenía muchos barcos Y de eso vivía Mandaba Exportaba Regresaba Entonces una vez El jajam lo mandó a llamar Y le dice Quiero hablar contigo ¿Qué pasó jajam? ¿Qué necesita? Dijo La verdad nada Quiero estudiar un poco De Torah contigo Ah, qué gusto el jajam Me llamó especial ¿Quieres estudiar conmigo? Adelante Le dice el jajam Vamos a estudiar un tema Que se llama Vitajón ¿Qué es vitajón? Creer en Dios Con total seguridad Confiar en Él Al cien por ciento Le dijo Sí jajam Claro cien por ciento Vamos a estudiar Empezaron a estudiar Después de media hora Le dice el jajam ¿Tú ya tienes fe en Dios? ¿Completa? Ya estudiamos media hora ¿Cómo va tu fe? ¿Bien? Le dice jajam Claro Yo nunca He estado débil de fe Cien por ciento Estoy bien Le dice ¿Qué pasaría Si en este momento Yo te dijera Que uno de tus barcos Se hundió? ¿Cómo reaccionarías? Dice jajam ¿No le dije Que yo soy un creyente? Que nunca he sido débil De fe Si lo aleno Uno de mis barcos Se hubiera hundido Yo diría Todo es de Dios Todo es para bien Que se acapará ¿Pero no te mortificaría? Le dice el jajam Para nada Cien por ciento Está bien Bueno Vamos a seguir estudiando Otra media hora Le dice el jajam ¿Cómo vas ahora de fe? Más fuerte que nunca Y si yo te dijera Que no un barco Diez barcos Se hundieron ¿Qué dirías? Jajam No sé con quién está hablando Yo soy el hombre Más creyente que hay Yo diría Todo es para bien Dice el jajam Bueno Dame otra media hora Estudié otra media hora Y le dice ¿Cómo vas de fe? Jajam Ya no me hagas la pregunta Porque me paro y me voy Yo soy un creyente Total Absoluto Le dice el jajam Bueno Te diré la verdad Yo te mandé a llamar Porque supe Que todos tus barcos Se hundieron Toda tu mercancía Y no sabían Cómo darte De la noticia Entonces yo Quise empezar A estudiar contigo El tema De la seguridad De Dios De la fe De que todo es para bien Y como te veo tan fuerte Te estoy diciendo la verdad Apenas terminó el jajam De hablar Y este hombre Cayó desmayado Lo reanimaron Pálido Pálido Y lloraba Y gritaba Y le decía el jajam Cómo no me dijiste antes Hace media hora Y media hora Antes de esa media hora Y media hora Antes de esa media hora Que tú eras un creyente Y que la fe Y que todo es para bien Le dijo Si jajam Eso es lo que mi cerebro pensaba Pero no es lo que mi corazón sentía Realmente No es lo mismo Que te digan la teoría A la práctica Y ahorita nos toca ya Comenzar el juego De la vida real Ya acabó la plática con Dios Todo Yom Kippur Y todo Elul Y todo Rosh Hashanah Nos las pasamos Haciendo promesas Yo me voy a portar bien Yo voy a cambiar en esto Y vas a ver Dios Pa, pa, pa Hoy por hoy Cómo vamos Ya tuvimos Un poquito de prueba ¿No? Sábado en la noche Algunos ya ni Arbit Dijeron Terminando Kippur Ya sonó el shofar Y dijeron Ya está Bye Me voy Otros ya el domingo También se portaron mal Hoy ¿Cómo vamos? La vida real Kippur no es la prueba De que si somos buenos o no En Kippur Todos somos buenos No hay pecadores Pero hoy por hoy Ya comenzó El juego de la vida Y la pregunta es Si estamos o no listos Para enfrentar esos retos ¿Vamos a cumplir Nuestra palabra con Dios? Dos días ¿Ya rompimos la promesa? ¿O más o menos ahí vamos? ¿Eh? ¿Fue muy rápido? Besat Hashem ¿No? Primero Dios ¿Cuál es la fórmula Para Tener constancia? ¿Cómo le podemos hacer Para tener un año bueno Espiritualmente hablando? La Torah En Perashat Nitzabim Cuando Moshe Rabenus Está despidiendo del pueblo judío Antes de morir Les dice Pongo como testigos Al cielo y la tierra Frente a uno Están las dos opciones La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Y escogerás la vida Aquí nos está dando La Torah La clave ¿Cuál es la clave? Conozco en gente Que se la pasa Toda la vida De dieta Siempre que lo ve Está haciendo dieta Y por cuántos años Lo conoces 10, 20, 30 Y siempre Están haciendo dieta Y te platica No, ahora sí Es que encontré El nutriólogo Exacto Y ahora sí Es que lo que me faltaba Era Tienen todo Pero yo toda la vida Haciendo dieta Y toda la vida Están igual Pero de repente Hacen un cambio Y los ves Y realmente Empezaron a enflacar Y le preguntas Oye ¿Cómo lo hiciste? Llevas décadas intentando Y no podías ¿Cómo lo hiciste? Diciendo la verdad El doctor me dijo Que ya no tenía opción Tenía que enflacar A fuerza Porque ahora sí Ya el corazón Ahora sí Ya estaba en peligro Entonces quiere decir Que esta persona Durante 30 años Lo podía haber hecho ¿O no? Lo podía haber hecho ¿Y por qué no lo hizo? Porque no vio el peligro No tenía enfrente El riesgo El entender Lo que dice la Torah Que lo bueno Es la vida Y lo malo Es lo contrario Realmente Te hace entender Que lo tienes que hacer A fuerza ¿Entendieron o no entendieron? Cuando a ti te dicen Oye Tienes que superarte Tienes que mejorar Empieza a te acercar Un poquito más ¿Qué dices? Pues sí Pero después No tengo prisa ¿Quién tiene prisa Hoy en la vida? Nadie Después cambio Después voy a mejorar Si entendieras Que es tu vida La que está en juego Cambiarías Y cambiarías Con toda la fuerza Y con toda la seguridad Cuando Dios dijo ¿Conocen esa frase o no? ¿De dónde salió? Los diez mandamientos ¿No? Los diez mandamientos famosos Dice Hashem Yo soy Hashem tu Dios Que te saqué De Egipto De la tierra De los esclavos No es lo mismo No es lo mismo Te saqué de Egipto Ya entendimos todos ¿Qué hacían en Egipto? Eran esclavos Si Dios dice Te saqué de Egipto Punto Entendería uno lo mismo ¿Para qué te dice? Te saqué de Egipto De la casa de los esclavos Había dos problemas Cuando los hebreos Estaban esclavizados Problema número uno La esclavitud física Problema número dos La esclavitud espiritual Dice Dios Yo te saqué de ambas Te saqué de la esclavitud física Y también de esa tierra Tan impura que había ¿Por qué es tan importante Para Dios Que recordemos constantemente La salida de Egipto? Uno hace kiducho en las fiestas ¿Qué dice? También En recuerdo La salida de Egipto Vas rezando en la tefilá En las Berajot Siempre en la salida de Egipto Y siempre en la salida de Egipto ¿Por qué es tan importante? Porque Dios te dice Ahí te demostré Lo que tienes por dentro Tú no le das un peso Por tu futuro Ni físicamente Ni espiritualmente ¿En qué nivel estaban Los Yehudim ahí? En la impureza Más baja que existe Y en la esclavitud Más fuerte que existe Y dice Dios Recuerda que yo te saqué De ambas ¿Eso qué te demuestra? Que puedes salir Que te puedes purificar Los judíos que no quisieron salir ¿Qué pasó con ellos? Se murieron ahí En la plaga de la oscuridad También hoy en día Podemos salir De la impureza En la que nos encontramos ¿Qué se necesita? Querer salir Y para querer salir ¿Qué necesitas? Entender Que necesitas salir No hay de otra Necesitamos salir Necesitamos ya Acabó Kipur La vida real comenzó Vamos para adelante Necesitamos demostrar Que podemos hacer las cosas Ahorita me acordé Ahí este En la Torah dice Que había unos malvados Que salieron de Egipto Y estuvieron cometiendo Maldad Tras maldad Tras maldad Muchos años Hasta que murieron ¿Quiénes fueron? Datam y Abiram Muy bien Dos individuos Pecadores Que salieron de Egipto Y los jajabín preguntan ¿Por qué salieron? ¿Qué acaso no los malvados Se habían quedado allá? ¿Por qué ellos salieron? Hay muchas respuestas Muchas Pero voy a decir una hoy Que es interesante Para nuestro tema Datam y Abiram Dos malvados Salieron de Egipto A medias Su cuerpo salió Pero su alma no Dicen que una cosa Es sacar a los judíos de Egipto Y otra muy distinta Es sacar a Egipto De los judíos Hay que salir también Mentalmente Nosotros tenemos La fuerza de salir La Gemara En Maseje Guitín Nos dice ¿Cuál es la señal De madurez De una persona? Aquí habla de una niña Que la casaron Cuando era menor de edad Y para divorciarla Tienen que dar Un documento de divorcio Un GET ¿Cuál es la condición Para que esta niña Pueda recibir su documento? Dice la Gemara Que sepa cuidarlo Que tenga mínimo La madurez Para cuidar el documento Entonces dice la Gemara Así ¿Cómo puedes saber tú La madurez de un niño? Si está listo o no Dice varias opciones El menos Que le pones una nuez Y una piedra Y se mete los dos A la boca O avienta los dos ¿Qué quiere decir? No distingue Nada Otra opción Dice después la Gemara Toma la nuez Y avienta la piedra Pero ¿Cuál es el mejor Nivel de madurez? Que le das un objeto Y entiende que no es suyo Y te lo regresa ¿Ustedes han visto Niños chiquitos Que regresan cosas Cuando les das? ¿Eh? No es muy común No es muy común Tú dale un cochecito En la casa del amigo Y no lo quieres soltar Y se lo quieres llevar Cuando te vas ¿Cuándo ya alcanzó La madurez? Cuando dice Esto no es mío Lo tengo que regresar Llegan los jajabim Y nos dicen Nosotros tenemos Algo que no es nuestro Y que vamos a regresar Después de 120 años ¿Qué es? El alma El alma te la dio Dios Y la vas a tener que regresar ¿Cómo la vas a regresar? ¿En buen estado O en mal estado? ¿Quién sabe? Dependiendo cada persona Ahorita nosotros Vamos a entrar A una de las mejores fiestas Que hay en el judaísmo La fiesta de Sukkot ¿Por qué es una De las fiestas más importantes? Porque dice la Torah Es la fiesta de la alegría El gaón de Vilna decía Que es la mitzvá Más difícil de cumplir Tienes que estar Todos los días De buenas Así dice la Torah Estarás alegre Todo Sukkot No puedes enojarte Ni un minuto No puedes estar triste Ni un segundo Alegría Total y absoluta Una semana entera Poco más ¿Está bueno o no? Está difícil ¿Qué hacen los que tienen Que ir con los suegros A comer? ¿Eh? No dice la Torah De ahí hay una prueba Que hay que ir Con los papás No con los suegros Porque hay que estar alegres Pero bueno Eso no dice acá ¿Eh? Depende de quién La pregunta Sobre esta fiesta Que viene de Sukkot Es muy famosa Pero vamos a darle Otro toque La Torah nos dice Que hacemos la fiesta De Sukkot En una fecha Que no tiene Nada que ver Con cuando sucedió Lo que sucedió En Sukkot ¿Por qué hacemos Sukkot? ¿Por qué hacemos Sukkot? Porque salimos de Egipto ¿En qué fecha salimos de Egipto? En el mes de Nisan Y ahorita estamos Haciendo la fiesta En el mes de Tishré Nada que ver Tú vas a conmemorar La independencia de México El 16 de enero ¿Qué te van a decir? Oye no Nada que ver Nosotros vamos a recordar La salida de Egipto Pero en otro mes Que no tiene Nada que ver Con la salida de Egipto ¿Por qué hacemos La fiesta de Sukkot Aquí? Entonces hay muchas respuestas ¿No? La clásica ¿Cuál es? Que los goín Si nos ven Haciendo Sukkot Cuando hay sol Cuando es primavera Van a decir Que no lo hicimos Por mitzvá Lo hicimos por comodidad Para demostrar Que es por mitzvá Nos vamos a ir En un clima Un poquito más hostil Que estés todo el día Panicado ¿No? A ver si llueve No llueve Es el día que todos Los judíos que tienen Sukká Se la pasan así A ver cuántas nubes hay A ver para dónde van A ver el reloj Pa 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 Así ya se nota Que lo haces por mitzvá Es una de las respuestas Llega El libro Y dice Otra respuesta La Torah dice Harás Sukkot Y habitarás en ellas Leman yedeaudorotejem Para que conozcan Todas sus generaciones Que saliste de Egipto Que Dios te cuidó Para conocer Se necesita intelecto Un intelecto sano Un coeficiente intelectual Mínimo Porque si no No puedes transmitir No puedes conocer Y la única forma De tener ese coeficiente intelectual Y ese intelecto Es después de Yom Kippur ¿Por qué? Porque al estar puro Después de Kippur Se te quita Toda la tontería De la cabeza La Gemara dice Solamente pecamos Porque nos atontamos En ese momento Pero apenas terminas de pecar Y dices Que tonto soy Cuando falta La Teshuvah de Kippur No puedes transmitirle A las generaciones venideras Lo que es Sukkot Porque sigues El pecado Sigues atontado Tiene que venir Kippur Para limpiarte la mente Y ahora si Festejas Sukkot Y recuerda todo lo demás Nosotros podemos purificarnos Todos los días del año No nada más En Yom Kippur En Yom Kippur Hay más facilidad Pero aquí la Torah Nos pide algo más No solamente tienes que saber Que te saqué de Egipto Tienes que estar alegre Si tú quisieras Alegrar A una pareja Los invitas a un viaje ¿Qué cuarto les das? El cuarto principal Una suite presidencial Con todo pagado Todos los lujos Dios te dice Yo quiero alegrarte Hijo mío ¿A dónde te voy a mandar? A la azotea de tu edificio ¿No? Con cabañas Que todo el tiempo Está cayéndose la construcción Que si cae una gota de agua A la sopa A ver qué haces Y dice Dios Yo quiero que estés alegre así ¿Cómo voy a estar alegre así? Al revés Me hubieras dicho Vete a un hotel Vete de vacaciones Pásala increíble Come lo que quieras Pero no puedes ir a la azúcar Y estar contento Porque es contradictorio Me están mandando a un lugar Donde no puedo estar alegre Las condiciones no lo dan La respuesta es así Hay algo Que tiene que darnos alegría Y que dependa de nosotros Dios te está diciendo Que estés alegre ¿Cierto? Cuando te dice Que estés alegre Significa que depende de ti Estar alegre Para nosotros la alegría Es una consecuencia O es una elección Piense bien lo que estoy diciendo Para Para el 99% de las personas La alegría no es una elección Es una consecuencia Si me va bien en el trabajo Estoy alegre Si pasó algo Lo aleno Que yo no quería Pues no estoy alegre Si en mi familia Todo está bien Estoy alegre Y si no Lo aleno Pues no estoy alegre Y si la salud está bien Estoy alegre Y si no No estoy alegre Quiere decir que la alegría Es una consecuencia De los factores Que rodean tu vida Pero no es una elección Y las mitos de la Torah Son consecuencias O elecciones Elecciones Dios te está diciendo Quiero que estés alegre Así como te dice Ponte tefilín Come matzá Estate alegre ¿Cómo me pueden pedir Que esté alegre? Si la alegría Es un resultado De que todos los demás Factores funcionen Y no lo podemos controlar ¿Cómo te pueden pedir Que estés alegre? Exactamente ¿Qué hace uno ahí? Se va la muchacha Y no regresó el lunes A ver Sonría Sonría Y dígale al esposo Wow Que bueno Que hoy veniste Con tu amigo a comer Justo hoy La respuesta es así La azúcar Te viene a decir Que no necesitas nada Para ser feliz Más que la presencia divina ¿Qué es una azúcar? Una azúcar Tiene santidad No se puede por ejemplo Este Bueno hablar La shonara no se puede nunca Hablar mal de nadie Pero menos en una azúcar Una azúcar Tiene santidad No hay que decir groserías Allá adentro No puede uno Traer las ollas Por ejemplo Porque es feo Y hay santidad Trae un platón No tragas directo A la olla A la mesa A menos que así hagas En tu casa todo el año Pero la azúcar Te viene a decir Aquí hay que duchar No es un lugar Cualquiera Y porque hay santidad Porque Dios La ordenó Su presencia Nos acompaña Y si tú pensaras Y ahí les va esto Que está Fuerte pero bueno Si tú pensaras Que Dios está contigo Todos los minutos De tu vida Pase lo que pase Estarías feliz Aparentemente si Quiere decir Cuando no estamos felices Es porque Porque no sentimos La presencia de Dios Uno cree que Dios Está en las buenas Nada más Y en las malas no Pero si supieras Que Dios está ahí En todas Cada minuto Y cada segundo Estarías contento también Les va a tener una prueba Maravillosa La Torah nos dice Cuando Moshe y Aarón Se entrevistaron Por primera vez Con el faraón Para pedirle Que saque A los Yehudín De Egipto Dice la Torah Moshe Ben Shimonim Shana En esa ocasión Moshe tenía 80 años de edad Ve Aarón Ben Shalosh Y Aarón tenía 83 años de edad ¿Por qué no me dice También cuánto pesaban? ¿Eh? Muy bien ¿Para qué? Muy bien Y esto no es lo mismo ¿Para qué queremos saber La edad? 80, 83 Hace rato Les estaba contando Que una persona Que vino conmigo Me dijo Que si le hacía un favor Le dije Quieres se lo hago Pero no me van a hacer caso Los demás Porque yo soy muy joven Me dice ¿Cuántos años tiene? ¿64? Le dije ¿Yo? ¿64? Me dice Sí, ¿no? Más o menos Le dije No, no 35 Me dice No, estoy vacilando ¿Cómo cree? Y pasaron 10 minutos Y me dice ¿De verdad tiene 35? Le dije Sí, de verdad 64 Masé Sheahia Es Masé Real Masé Real Pero bueno ¿Para qué la Torá nos dice Que Moshe tenía 80 Y Aarón tenía 83? ¿Qué nos importa eso? Llegan los jajamín Y dicen una respuesta fantástica Aarón está parado Frente al faraón Su sola presencia Le está rompiendo la cara A este rey ¿Saben por qué? Porque 83 años antes De que Aarón estuviera parado ahí El faraón decretó Que había que asesinar A todos los varones que nacieran Ese mismo día Ese mismo día Nació Aarón a Coen Tres años después Cuando no funcionó La estrategia ¿Qué dijo el faraón? Hay que arrojar A los niños al río Al principio Era matarlos en secreto En la mesa de parto No funcionó Hay que echarlos al río Ese día Cuando decretó Que hay que echarlos al río ¿Quién nació? Moshe Entonces llega la Torah Y te dice Aarón y Moshe Están ahí parados Frente al faraón Cuando justo el día Del nacimiento De cada uno de ellos Representa Cada uno de los decretos Que él hizo ¿Y eso qué tiene de increíble? Que si les hubieran dado Ustedes a elegir De la historia De la esclavitud en Egipto ¿Cuáles fueron los dos Peores días Para el pueblo judío? ¿Qué dirían? Esos dos Esos dos Los peores días Cuando decretó Que hay que matar A los niños En la mesa de parto Se supone que es el momento Más feliz para una pareja Ya esperaban nueve meses Ya compraron Ya están ansiosos En la mesa de parto Convertían el mejor día En el peor de sus vidas Les mataban ahí A los niños Y después de tres años Peor Ya tienes al bebé Ahora tú mismo Arrójalo al río Y mátalo Los peores días Y en esos peores días ¿Qué pasó? Nacieron los dos salvadores De Israel ¿Qué nos dice eso? Es maravilloso Eso nos dice Que Dios Si estaba ahí Si el judío Llegó a pensar Dios nos abandonó Porque ahí está Que el faraón Está decretando esto ¿Qué le contestarías? No te abandonó Porque ese mismo día Te dio A Arón A Coen Y a Moshe Rabbeno Quiere decir Que Dios Siempre está contigo Aunque a veces No lo ves Y si tú piensas Que Dios está contigo Puedes llegar A tener la alegría Verdadera Otro ejemplo Saray Menú La matriarca La primera de todas Esposa de Abraham ¿Cómo le fue en la vida? ¿Mal? ¿Hazita? ¿Por qué? ¿Por qué le fue mal? Tardó en embarazar ¿A qué edad se pudo embarazar? A los 90 años A los 90 Y la secuestraron Muy bien Terrible le fue ¿No? ¿Hazita? Y ya después de que tuvo un hijo Se lo llevaron para sacrificarlo Y murió desde el susto Haram ¿No? Le fue pésimo en la vida Muy mal Llega la Torah Y nos dice ¿Sabes cuánto vivió Sará? Bayyuhaye Sará Y fue la vida de Sará Meashana 100 años Be'eshrim Shana Y 20 años Be'sheba Shani Y 7 años ¿Cuál es el total? 127 Sheneh Hayeh Sará Esos fueron los años De la vida de Sará ¿Cómo empezó el versículo? Y esta fue la vida de Sará ¿Y cómo termina? Los años de la vida de Sará Está de más ¿Estamos de acuerdo o no? Ese cierre repetitivo Otra vez decirme Los años de la vida de Sará No lo tendrías que haber puesto Llega Rashid Y nos dice ¿Para qué te lo puso? Kulam Shavim Letovah Para decirte que todos Fueron buenos ¿Cómo todos buenos? Ustedes hubieran dividido La vida de Sará en dos Hasta los 90 años Hasta los 90 años Terrible A partir de los 90 Bien Y luego Hasita Una muerte trágica Pero nunca dirían Todos buenos ¿Y qué dice aquí? Todos buenos ¿Cómo es posible? ¿Cómo una persona puede sufrir Tantas décadas Y terminar diciendo Que le fue increíble? ¿Cómo te fue en el examen? No, increíble ¿Cuántas preguntas había? Veinte ¿Cuántas contestaste? Dos Parece lo mismo acá Te fue terrible La mayoría de tu vida Y acabas y dices ¿Todo bien? ¿Cómo puede ser? La respuesta es Que Sará Sabía Que Dios estaba ahí Con ella Y que Dios decidió Que los primeros 90 No tuviera hijos Y si le preguntabas a ella ¿Cómo te sientes? Pues bien Bien Pero ¿Cómo puedes sentirte bien? ¿Cómo puedes estar alegre? Si las cosas no están funcionando Como quieres Pues como Dios quiere Y eso es mejor Que lo que tú quieres Y cuando sabes Que Dios es lo que quiere Puedes tener la alegría Por elección Entonces Número uno Lo que estamos viendo hasta aquí Es que la persona Tiene el poder De elegir sus acciones Sus sentimientos también Y ahora vamos a ir Un paso más allá ¿Qué va a pasar Cuando tú quieras Cumplir tus promesas De Rosh Hashanah O Yom Kippur Y algunas de ellas Involucren A otra gente Y esa gente No se porte tan bien contigo Tú dijiste Yo no voy a decir Ni una grosería más Ni una más El primer minuto del día Te topas con alguien Una vez oí De Rapesach Kron Que oí un CD de él Que contó así Escuchen esto que contó Él dijo que Estaba caminando Hacia un brimilar Él es Mojel Entonces llevaba En una mano su maletín En otra su coracha Y aparte tenía Otros dos libros Bajo el antebrazo Entonces dice Llegué al lugar No podía yo abrir Tengo todas las manos Ocupadas Pero me di cuenta Que había un muchacho Cinco metros atrás Entonces mientras estoy Caminando Dice él ¿Qué pensé? Se va a adelantar Me va a abrir la puerta Está viendo que No tengo manera de abrir Dice Pero esta persona Llegó atrás de mí Se paró Esperando que yo abra Entonces el jajam No le quedó de otra Bajó su maletín Pasó sus libros A la otra mano Donde estaba la coracha Abrió Y el muchacho Se metió Y no le dijo Nada No le dijo Gracias No le dijo Nada Entonces dice Dice el jajam ¿Cómo reaccionó él? Dice Número uno Me dieron ganas De decirle Oye La verdad Que pésimo Que educación O sea Tú tendrías que haberme venido A abrir a mí Y si no me abriste Mínimo di gracias Pero ni una de las dos Pero dice él Después empieza a pensar Hadid Tal vez es un muchacho Con problemas Tal vez la vida Lo ha tratado mal Tal vez No se ha casado Y ese es su problema O se ha casado Y ese es su problema No sabemos ¿No? ¿Cuál es el problema De la otra gente? Pero dice él Decidí pensar para bien Y dejarlo pasar Y dice Y viví mejor Ese día Viví mejor ¿Por qué? Porque no me enganché No me enfrasqué No me enojé No hice coraje Viví mejor Entonces Si nuestras promesas De Yom Kippur Incluyen Nuestra interacción Con los demás Tenemos que usar Esa estrategia Para saber Cómo le vamos a hacer Si alguien de ustedes Dijo en Kippur Voy a tratar mejor A mi pareja Pues ¿Cómo le vas a hacer? Cuando estés En el centro comercial Y te diga Quiero comprar Tal, 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 tal Cosa No dicen que La mejor respuesta Para el centro comercial Es darle la mano A tu esposa Porque ella piensa Que eres muy romántico Y quieres caminar De la mano Pero en verdad Es una estrategia comercial Porque la tienes ahí Y cuando vas pasando Por algo que sabes Que le va a gustar Te vas rápido No vino Si vino Está hasta allá atrás Por eso me animé Porque no está por acá Pero mi esposa es buena No hay problema con eso La Torah nos dice Y fue en esos días De la esclavitud En Egipto Y creció Moshe Y salió A ver a sus hermanos Cómo sufrían Y vio a un egipcio Golpeando a un judío Baífen Bajo Vio para acá Vio para acá No había nadie ¿Qué hizo Moshe? Mató al egipcio Y lo cubrió Con la arena Llega Rav Shalom Shebadron Y nos dice algo espectacular ¿Qué significa Creció Moshe? Uno que entiende Hasta ahorita Estaba chiquito Era un niñito No sabía A ver la esclavitud No sabía Qué estaba pasando La primera vez Que salió Pues vio esto Estaba en shock Defendió Llega a él Y le dice otra cosa ¿Cuándo creció Moshe? Cuando salió A ver el sufrimiento De sus hermanos Y los defendió ¿Cuándo te haces grande? ¿Cuándo creces? Cuando sales De tu propia burbuja De tu propio mundo Y ves a los demás Ahí creces Mientras uno siga En ese estado De egoísmo puro Que acaba Con toda la sociedad Espiritualmente Y físicamente Y emocionalmente hablando Entonces seremos grandes Entonces creceremos Ya pasó Yom Kippur Mucha gente respiró Ya Pasó la presión Ya Todo relajado Puedo empezar otra vez La cuenta de los pecados Desde cero No pasa nada Realmente Llegó la hora de trabajar Todo lo demás Fue la imagen Que quisimos mandarle a Dios Ya Mira Dios Yo soy bueno Me porté bien Dos días Hice bien las cosas Bla bla Eso Y ya Pero no es y ya Ya empezó el juego Ahora es la vida real ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? Para realmente cumplir Con todos esos compromisos La realidad Es que no hay manera De cumplir con todo eso A menos que estemos 100% comprometidos ¿Qué implica un cambio? Esfuerzo Sacrificio Voluntad de hierro ¿Qué vas a hacer Cuando las circunstancias No sean las que tú querías? ¿Vas a estar firme? ¿O vas a decir Yo no pensé que iba a ser tan difícil? Hay gente que promete cosas buenas Y después llega con el jajam ¿Qué le dicen? Jajam Quiero hacer a Taraz Medarín Quiero anular mi promesa ¿Pero qué? ¿Qué prometiste? No, no le quiero decir Bueno, dime Si no, no te puedo anular la promesa ¿Qué prometiste? No, pues es que prometí Que iba a hacer las cosas bien Aquí, allá Que iba a comer esto Que iba a hacer aquello ¿Y por qué te quieres arrepentir? Porque está difícil ¿Qué pensaste? Que no iba a estar difícil Yo tenía un jajam en Israel Que nos decía Si alguien llega contigo Y te dice Que cumplir con Dios es fácil No le creas No le creas Te está mintiendo Si alguien te dice Que dejar de ser enojón Es fácil Te está mintiendo Si te dice Que comer caché Es fácil Te está mintiendo Vas a ir a muchos restaurantes Y no te van a atender muy bien Y van a estar repletos Siempre a la misma hora Con la misma gente A la cual ya no quieres ver Porque ya los viste Toda la semana Pero no hay de otra Porque es el lugar Y hay que ir Y ni modo Y hasta le pregunto al otro Oye que me estás siguiendo No tú me estás siguiendo Y te ríes y todo Pero tienes que ir Yo tenía un amigo Que cuando iba de viaje Se iba a Estados Unidos Cruzando la frontera en coche Y si veía placas de México Se iba a otro hotel ¿Por qué? Si no quiero ver a nadie De los que vi allá No estoy escapando No quiero ver a la misma gente Está bien Cada quien como sea Pero va a costar trabajo Hay cosas que van a costar trabajo Pero ya en el juego Tenemos que saber Que así nos toca Y debemos de echarle Todas las ganas del mundo Yo les recomiendo Que lleven un control Mensual Si lo que prometieron En Rosh Hashanah O Yom Kippur Realmente lo están haciendo No se esperen Hasta el otro Rosh Hashanah A ver cómo voy O cómo fui Y a mi modo Y otra vez llegando Compromesas Hay gente que quizá Ya hasta se le olvidó A que se comprometió En Rosh Hashanah Yom Kippur Y ya estamos Nada Y ya se les olvidó Ya la gente ya No dijo Arbit Mamás Yo vi gente Que ya no dijo Arbit Monsalek Kippur Te ríes Pero es mamás 100% real Doblaron el talet Lo guardaron Bye Espérame La primera fila del año Después de Kippur Es esa Dila esa y ya Luego te vas Nada Hablala Nada Pero no podemos juzgar Todos somos más o menos El mismo estilo Nada más que tenemos Diferentes plazos Unos un poquito más cortos Un poco medianos Más largos Pero al final Muchos volvemos a caer En lo mismo ¿Por qué volvemos a caer En lo mismo? ¿Por qué no damos Un seguimiento? Y porque no entendemos Lo necesario Que es cambiar Acuérdense De lo que les conté Del doctor De la dieta Cuando el doctor te dice No hay de otra ¿Qué haces? Pues lo haces Porque entiendes Que no hay opción También dejar de ser enojón No es opción No hay de otra Y lo tienes que hacer Si está duísimo Si está fuerte Estoy de acuerdo contigo Pero es el éxito De la vida La vida está hecha Para eso Adam le da mal El hombre El hombre nació El hombre nació Para esforzarse ¿Qué tipo de esfuerzo? Este Que tienes que cambiar Tus rasgos de carácter negativos Que tienes que cambiar Tu personalidad Que la gente que te rodea Diga Wow No reconozco a este cuate ¿Qué pasó? Y le digas Pasó Kipur Pasó Rosh Hashanah Y dije que iba a ser bueno Y lo estoy haciendo Ese es el reto de la vida Señores Dejen la teoría Y el bla 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 Y empecemos a actuar Y que tengan una fiesta De Sukkot Con mucha alegría Primero Dios Todo lo mejor